Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ascendió a 10 el número de excesos en el estallido ruso contra una zona civil de la ciudad ucraniana de Kramastork. El Servicio Estatal de Emergencias de Kiev indicó que otras 56 personas, entre ellas un bebé de un año, resultaron heridas en la remitida. Según las autoridades del ataque, fue perpetrado con dos proyectiles. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania elevó a 10 el número de excesos en el ataque ruso con proyectiles de este martes contra una zona civil de la ciudad de Kramastork, en la provincia de Donetsk, al este de Ucrania. Debajo de los escombros del edificio destruido de una cafetería se han recuperado, entre ellas, tres niños, dos nacidos en 2008 y uno en 2011. El dato oficial anterior era de cuatro personas que han perdido la vida. Además, 56 personas, entre ellas un bebé de un año, resultaron heridas en el ataque, según los servicios de emergencia. Según la Fiscalía Ucraniana, el ataque fue perpetrado con dos proyectiles. En el estallido quedaron parcialmente destruidos edificios de apartamentos, automóviles, una oficina de correos y otros edificios. Además del restaurante Ria Pizza, un establecimiento frecuentado por periodistas y militares en esta ciudad del este de Ucrania. Los equipos de rescate siguen registrando a través de los escombros del edificio destruido y buscando personas que posiblemente están bajo las ruinas. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Tres años que lleva en el poder, ya que vemos que por un lado no quiere mostrar vulnerabilidad, fragilidad, debilidad, algo que en Rusia puede llevarle a realmente perder las riendas del poder, perder la confianza del pueblo ruso, pero por otro lado también quiere tanto desmilitarizar al movimiento Wagner, o sea que no haya como hasta ahora una fuerza que recibe órdenes, pero no de él, sino de Yevgeny Prigoshin, el dueño, el líder de este movimiento mercenario. Pero junto a esto él intenta mostrar que existe la posibilidad a estos mercenarios, por un lado si lo desean, a integrar el ejército, las fuerzas armadas rusas. Por otro también les abre la puerta a poder regresar a sus casas, a sus hogares. Y por otro también, como decías, el permitirles el ser exiliados a Belarus. Y todo esto para intentar impedir que este movimiento que demostró el sábado que podía transformarse en una amenaza seria para Putin, no sea realmente algo que puede llevar a una situación que puede ser muy peligrosa para Rusia. Y entonces hoy Putin, cuando se reunió con los militares, que de hecho el sábado fueron clave a la hora de frenar el avance de los mercenarios de Wagner, cuando se encontraban a tan solo unos 200 kilómetros de la capital de Moscú, les agradeció la lealtad que realmente sirvieran, afirma él, al pueblo ruso, que sirvieran a la constitución y de esta forma impidieran lo que afirmó podía haber sido una guerra civil. Escuchemos. Verdaderos defensores de la patria que participaron como camaradas en la lucha contra este caos, cuyo resultado hubiese sido inevitablemente el caos. Ustedes defendieron la constitución, las vidas, la seguridad y la libertad de nuestros ciudadanos. Salvaron a nuestra gente, virtualmente a nuestra patria. Detuvieron una guerra civil. De hecho, evitaron una guerra civil. Oye, Alexander Lukashenko, el presidente de Belarus, reveló ya que efectivamente Yevgeny Prigoshin se encuentra dentro de su país. Entonces, ahora está por ver qué va a ocurrir, qué porcentajes dentro del movimiento Wagner decide auto-exiliarse y qué porcentaje decide ya sea integrar el ejército o dejar las fuerzas armadas. Entonces, vemos eso sí, que lo que asegura Lukashenko es que los que decidan llegar a Belarus tendrán un lugar donde poder estar. Inclusive está pensando en la posibilidad de crear lo que serían campos de carpas, de tiendas, de campaña para alojar a estas personas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la oposición en Belarus aseguran que ¿por qué tienen que recibir a criminales en su territorio? Que es algo que tan solo va a aumentar la inseguridad. Junto a esto, por ejemplo, en uno de los aspectos fundamentales, que son las armas nucleares que fueron trasladadas estas últimas dos, tres semanas por Rusia al interior de Belarus, lo que ha asegurado Alexander Lukashenko es que estas armas estarán bajo control ruso, también control de Belarus, pero nunca pasarán a estar controladas por este movimiento mercenario. Nacho. Por supuesto que hasta acá, José, sabemos cómo se ha encaminado el conflicto, puede cambiar desde ya, pero ¿cómo habrían, qué se sabe, sido las negociaciones para finalmente impedir la violencia? Sí, lo que asegura Lukashenko, que fue aparentemente la figura clave que llevó a ese acuerdo que permitió terminar con esa amenaza, fue que Putin le llegó a afirmar que él intentó llamar a Yevgeny Prigozhin, pero sin éxito. Entonces, al final, Lukashenko afirma que logró un número de teléfono en el cual el que contestaba era Prigozhin. Y entonces, durante el sábado, mantuvieron entre seis y siete conversaciones telefónicas para intentar llegar a una fórmula que impidiera que la situación pudiera llevar realmente a un conflicto armado abierto. Entonces, aquí lo que asegura Lukashenko es que en un determinado momento le aseguró a Prigozhin que si no paraba su avance hacia Moscú serían aplastados como una cucaracha, como un bicho. O sea, lo dijo también de una manera muy dura. También afirma Lukashenko incluso que el tono de hablar de Prigozhin le obligaba realmente a emplear palabrotas. Él incluso dice que estudiaron las conversaciones después y se ha visto que el número de palabras malsonantes que se utilizaron en estas conversaciones era diez veces superior a lo normal. Pero al final Prigozhin, antes de aceptar, cuando ya se encontraba, según él mismo afirma Prigozhin, a 200 kilómetros de Moscú, dijo, y si ahora paramos, ¿qué nos garantiza? Le preguntó a Lukashenko que el ejército ruso no nos aplaste realmente ahora cuando paramos el avance. Y entonces fue cuando Lukashenko dio su garantía personal de que no les iba a pasar nada y que iban a poder dar media vuelta y iniciar el camino hacia el sur, que entonces ya se llegó entre Yevgeny Prigozhin y Alexander Lukashenko y también Vladimir Putin, quien estaba al otro lado, digamos, del teléfono. Ese acuerdo que impidió que la violencia pudiera llevar realmente a un conflicto armado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.